Adoptar un árbol asegura la recuperación y permanencia de bosques en México, así como la preservación de los suelos. Por ello, la Dirección de Ecología de San José Iturbide invita a la población iturbidense a realizar la adopción de un árbol. El pasado mes de abril, el gobierno municipal inició la campaña de reforestación con poco más de 5.000 árboles. Algunos de ellos son destinados a adopción por parte de la ciudadanía iturbidense. Los requisitos son simples, ya que la población beneficiada únicamente deberá comprometerse a cuidarlo durante su crecimiento. Las o los interesados deberán acudir a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente ubicada dentro de Presidencia Municipal. Ahí, el personal a cargo le espera llenar un pequeño formulario en el que deben señalar la cantidad de árboles en donación. Posteriormente, se trasladan al vivero municipal para la entrega. La titular de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, Maribel Olvera Soto, informó Los beneficiarios llenan una solicitud con datos muy sencillos y proporcionamos un croquis de localización de dónde estarán plantados los árboles, así como evidencia fotográfica. Aseguró que la adopción de los árboles también la pueden realizar niñas y niños, siempre y cuando acudan a la Dirección de Ecología acompañados por un adulto, mientras que la cantidad de árboles dependerá de la superficie con la que cuenta el beneficiario. Finalmente, argumentó que se tienen a disposición de la población varias especies de árboles para su donación, desde arborios hasta arbustivos y frutales. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.